Ya ven todos cabrones, osa graba con mi celular Hay osa, hay osa, hay osa Hay osa, hay osa Hay osa, hay osa Hay osa, hay osa Hay osa, hay osa, hay osa Hay osa, hay osa Todavía no, se puede que que se va que se va Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.